Se desarrolló en Villa María el Pre-Congreso del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. El objetivo principal fue poder definir los aspectos básicos de organización y contenidos de lo que va a ser el IX Congreso Provincial. Primera actividad en el año, sí, destinada a esto que estamos transitando, que es el camino al IX Congreso Provincial, que va a ser en agosto. La llamamos Pre-Congreso porque es una instancia de discusión, de debate, preparatoria, si se quiere, y de instalación de algunos temas para que podamos enriquecer el debate en el IX Congreso. Hemos armado una comisión de trabajo, básicamente integrada por las facultades de agronomía de las cuatro universidades de la provincia de Córdoba, la de Villa María, que es donde estamos hoy, la de Río Cuarto, la Nacional de Córdoba y la Católica. Estos espacios están planificados para ser desarrollados en diferentes puntos provinciales y de esta manera poder consensuar los distintos ejes del Congreso. La idea de estos Pre-Congresos es aunar criterio con la Academia y con los colegas que estamos en la calle, trabajando continuamente con cada una de las universidades. Hoy comenzamos en Villa María, pero la idea es hacer también un Pre-Congreso en las universidades de Río Cuarto y en las dos universidades de Córdoba, Católica y Nacional. Estamos ahora en un proceso de trabajo hacia el IX Congreso de Ingenieros Agrónomos y en esta oportunidad se está haciendo en la universidad, en el día de hoy, el Pre-Congreso, que es una actividad preparatoria. Juntarnos todos los profesionales de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba a discutir fundamentalmente la cuestión profesional, el futuro de la profesión, el momento que está transitando la profesión. Así que bueno, Villa María tomó la primera aposta. Para nosotros el trabajo con el colegio es cotidiano, nos encontramos en representación de los ingenieros agrónomos en distintas comisiones, en distintas reuniones, en convocatorias que tenemos en algunos ministerios de la provincia. Trabajamos con el colegio de ingenieros de manera articulada, una relación duradera que hicimos, estamos haciendo y vamos a seguir haciendo cosas de manera conjunta. Nosotros armamos, este año queremos instalar que sea el congreso de todos los ingenieros agrónomos, por eso invitamos a la comisión organizadora del congreso, a las cuatro facultades de Córdoba, a gente de Aprecid, de Inta, de Agricultura Familiar, del gobierno de la provincia. La idea es que cada uno exponga la problemática profesional en su sector y a partir de ahí discutamos el conjunto de la profesión. Gracias. 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 Gracias.